Porque luego me dicen que no voy a tener clase y si vamos a tener. Les recuerdo que vamos a hacer una meditación, una pequeña meditación. Entonces, por favor, si pueden tener una silla. Mira, podemos hacerlo de pie, yo preferiría que lo hiciéramos de pie. Sin embargo, si son sus primeras veces en la meditación, va a ser más conveniente que ustedes se consigan una silla, una silla sin brazos. No sillón, o un sillón, un sillón muy cómodo. Este, pero si es una silla de comedor, una silla sin brazos, para poder tener las manos en el regazo. Y, ¿qué es como lo vamos a hacer? Si alguien prefiere hacerlo en sasén, en flor de loto, en media flor de loto, también está bien. También si tienen un tapete, una colcha para que la pongan en el suelo, para que no se enfríe. También podemos hacerlo así, en una silla. Y en sasén, en flor de loto. Para hacerlo en sasén, vamos a necesitar, vamos a necesitar calentar un poquito. Vamos a hacer el calentamiento como si lo fuéramos a hacer en sasén. También lo vamos a hacer todos, este, aunque es posible que los que estén sentados no necesiten tanto masajear las piernas para la circulación de la sangre. Este, vamos, vamos a intentar, recuerden que es parte de nuestra práctica, es la meditación. Siempre, al principio, es un poco conflictivo esto de la meditación, porque siempre hay un temor, un miedo a quedarnos con nosotros, con nosotros mismos. Este, nos damos mucho miedo, nos da mucho miedo lo que podamos encontrar o lo que ocultamos de nosotros. Entonces, pero sin embargo es una, es una meditación interesante la que vamos a hacer y no tiene mucho que ver, y no tiene mucho que ver con, no tiene mucho que ver con la interiorización. Esta va a ser una meditación más bien de contemplación, que es como, como me parece interesante comenzar la meditación. Pero me estoy tratando de conectar, entonces vamos a necesitar, vamos a estar de pie y vamos a necesitar una silla. Si, si los que no quieran estar de pie, insisto, para mí, para mí es mucho mejor estar en, de pie, para mí, a mí me gusta meditar de pie, estar en contacto, las plantas de pie, estar en contacto con la tierra, y sentir el enraizamiento. Sin embargo, es una meditación pesada, si lo, si lo hacemos de pie, entonces puede ser posible que ustedes prefieran estar, estar sentados. Vamos, ok, no me estoy pudiendo conectar a mi bocina, vamos a quitar esa opción y vamos a ir. Vamos a ir directamente, vamos a tratar de poner la, la música directa, a ver si no nos salen anuncios. A ver, vamos a, vamos a empezar. Es, es importante, es importante, es importante, si, miren, inmediatamente me salió. Ok. A ver si podemos, si nos sirve. ¿Qué pasó? No le suban mucho al volumen de su, de su celular, no necesitamos oírla muy fuerte. Ok, entonces, para quienes decidieron, para quienes decidieron meditar de pie, vamos a tomar la, bueno, primero vamos a hacer un pequeño calentamiento, como si todos, como si todos quisiéramos hacer la meditación en posición de, de sasen. Si ustedes están en su tapete, en su tapete de yoga, tomen su posición, deshacen, traten de mantener la espalda lo más recta posible. Y acuérdense, acuérdense que necesitamos un pequeño candado en el esfínter, como lo hemos dicho en el, en el mono, en el ejercicio del mono, este, va a ser, va a ser, va a ser necesario que, que contraigan el Uyin, el perineo, cuando están sentados en, 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 en sasen, que contraigan ligeramente el, el perineo o que, que contraigan el esfínter, a lo mejor es más clara la imagen, que contraigan el esfínter, para ser un pequeño candado, eh, eh, con la energía, la energía entra tan, tan intensa de la tierra, que, este, pues, puede, puede ser agresiva, para nuestro cuerpo. Entonces, este, es importante que hagamos ese pequeño candado, estamos en sasen, y contraemos ligeramente el Uyin. También, si estamos parados de pie, si vamos a estar de pie, el, el, el candado o, o el filtro, para, para suavizar esta energía, va a funcionar, van a funcionar los pies, las plantas de los pies, como ese candado. No va a ser necesario, eh, contraer el Uyin, si quieren hacerlo también, pero no es necesario, porque la, la, el, el, el filtro, el de filtro está funcionando los, la planta de los pies. Si ustedes decidieron tomar un asiento, este, acercarse a una silla, yo aquí me acerqué a una para hacer la, la demostración, este, entonces tomen su silla, tomen su silla, póngala, y se van a sentar, se van a sentar sin llegar al respaldo. Voy a ponerlo de lado, para que ustedes se den cuenta, se van a sentar sin que, sin tocar el respaldo, con la espalda recta, las manos sobre nuestros, sobre nuestros muslos, y los pies separados al ancho de los hombros, y tocando el suelo. Es necesario, si no alcanzamos, recórranse más a la orilla, y toquen el suelo. Bueno, esta va a ser, esta va a ser mi posición durante la meditación. Los que hacen sasen, bueno, pues, ya saben, medio flor de loto, pero antes de, de tomar la, la posición de flor de loto, si estamos sentados en el piso, nosotros vamos a hacerlo en la silla, nosotros vamos a hacerlo en la silla. Extendemos los pies, hasta tocar con los talones el piso, y empezamos a agitar, a mover los pies de un lado hacia otro, como veo, de un lado hacia otro, de esta manera, para aflojar, aflojar completamente nuestros pies, empiecen a agitarlos, si, si estamos, si vamos a estar en sasen, entonces, quizás si me vea mejor, entonces agitamos, agitamos los pies, golpeamos de arriba a abajo, para empezar a estimular el sistema circulatorio de los pies, y empiecen, empezamos, a frotar las manos, para generar calor, generamos calor en las manos, en este si me estoy viendo bien, creo que en este si, como siempre, el de Facebook es el, para los que acaban de llegar, acaban de conectarse, por favor, si quieren acercarse a una silla, como les comenté en la clase pasada, vamos a hacer una ligera meditación, entonces, estamos preparando, calentamos las manos, acuérdense, nosotros estamos calentando las manos, y empezamos a masajear, a friccionar los muslos, para estimular la circulación, en las piernas, empiecen a masajear los muslos, las rodillas, los que vamos a hacer, los que lo van a hacer en sasen, acuérdense, necesitan, mucha flexibilidad, en los ligamentos de las rodillas, friccionen sus rodillas, friccionen, los laterales, de sus rodillas, espero que me estén viendo todos bien, por dentro de las rodillas, déjenme acercarme, a ver si tengo algún problema, todos dicen que ya, ya, buen día, Peter Solís, bienvenidos, bienvenidos, si no me escucho, o pasa algo, por favor, háganmelo saber, aquí por el, este, ya sea por el Facebook, o por el, Zoom, este, ok, vamos a, calentar, vamos, estamos, friccionando ahora, las pantorrillas, friccionen sus pantorrillas, transmitan, el calor, que generan en la palma, de sus manos, transmítalo, a la piel, y después de la piel, a sus, vasos capilares, los tobillos, presionamos ligeramente, los ligamentos, de los tobillos, con los, la yema de los dedos, y luego, apretamos, con los dedos de la mano, apretamos los dedos, de los pies, y luego empezamos, a mover los pies, para que todos, los huesitos, que están en el empeine, se empiecen, a mover, ok, y así, sentados como, así sentados como estamos, vamos a girar, lentamente, vamos a, soltar, la parte alta, del cuerpo, giren con su vista, para que gire su tronco, un poco más, giren, suelten su cuerpo, suelten el cuerpo, si puedes silenciar, tu micrófono, te lo, este, ok, giren, giren, giren su tronco, relajen, suavicen, ok, hacia arriba, relajen, completamente relajados, estamos completamente relajados, acuérdense, y, giramos lentamente el cuello, giren su cuello, estamos preparándonos, ok, traten de colocarse, en un lugar, tranquilo, recuerden, que la meditación taoísta, los taoístas, están, con la idea, o bueno, más bien, ellos sugieron, que nosotros, podemos meditar, en cualquier momento, en cualquier lugar, no es necesario, tener un lugar, quieto, silencioso, para, para iniciar la meditación, nosotros, podríamos empezar la meditación, en un, en un, frote, sus, sus brazos, nosotros, nosotros podríamos empezar la meditación, en medio del tráfico, o, este, mientras, está detenido el tráfico, o en medio, de, de, este, mis sobrinos, mientras están jugando, no es importante, porque tu lamentación, va a ser, una introspección, voy a ir hacia adentro de mí, entonces, no me debería de, de, no debería de interferir, mi entorno, para, para lograr meditar, sin embargo, las primeras veces, nuestra mente, es tan traicionera, tan, tan, este, perspicaz, que va a empezar a buscar, pequeños escapes, para, para salir, de este estado, de tranquilidad, porque, aunque ustedes no lo crean, a nuestra mente, no le gusta, o vamos, la hemos educado, a no estar, en tranquilidad, sino a estar pensando, siempre, en, en situaciones, ok, entonces, vamos a estar listos, cada quien tome su posición, este, los que lo van a hacer en Sazen, vayan tomando su posición, de, media flor de loto, los que lo están haciendo, sentados, como les comenté, estamos sentados, no estamos recargados, en la orilla, del, en la, en el respaldo de la silla, sino estamos sentados, de esta manera, voy a tratar, de mantener recta, mi espalda, voy a tratar, de estirar, mi espalda, y, recuerden, muy importante, mi mentón, mi cuello, está así, lo alineamos, con las cervicales, en todos los casos, los que están de pie, los que están en Sazen, y los que, están sentados, vamos a hacer, esa posición, mi mandíbula, inferior, y, mi mandíbula inferior, va a estar separada, de la mandíbula superior, está ligeramente, separada la mandíbula, sin despegar los labios, mi lengua, está en el paladar, apenas, toco el paladar, con la lengua, y vamos, a concentrarnos, solamente, en nuestra respiración, voy a inhalar, y voy a hundir, el estómago, voy a exhalar, y voy a inflarlo, inhalo, hundo, el estómago, exhalo, lo inflo, recuerden, que nosotros, practicamos, la respiración, ventricular inversa, entonces, inhalamos, suavemente, la inhalación, debe de ser, muy suave, para que, mi, mi tórax, no se, no se mueva, entonces, si lo hago, muy intensamente, fíjense, en mi tórax, ahí se, se está, expandiendo, y luego, se está contrayendo, y eso no debe de suceder, en mi respiración, mi respiración, debe de ser tan suave, que apenas, lo note el tórax, sin embargo, va a ser muy profunda, voy a inhalar, voy a tratar, de ingresar, el mayor aire posible, voy a exhalar, y voy a expulsarlo, inhalen, lleven su aire, hasta el Dantien, exhalen, lo exhalamos, por la nariz, inhalamos, llevamos el aire, hasta el Dantien, exhalamos, lo exhalamos, por la nariz, inhalamos, llevamos el aire, hasta el Dantien, exhalamos, exhalamos, lo expulsamos, por la nariz, inhalamos, tomamos el aire, con el Dantien, exhalamos, por la nariz, mi respiración, es suave, y comienzo, a revisar, mi cuerpo, al inhalar, al inhalar, empiezo a recorrer, mi cuerpo, desde la planta de los pies, hasta, la coronilla, inhalo, reviso, mi cuerpo, reviso, mis zonas de tensión, exhalo, expulso el aire, y relajo, esas zonas de tensión, Tere, por favor, tu micrófono, bueno, para intentar silenciar, ah, no, no, quien es, quien está, inhalo, inhalo, reviso, todo mi cuerpo, exhalo, relajo, las zonas que están tensionadas, inhalen, revisen desde la planta de sus pies, sus pantorrillas, sus muslos, que estén relajados, sus glúteos, su espalda baja, su espalda alta, el cuello, los músculos de la cara, exhalen, relajen todas esas zonas, inhalamos, hundimos el estómago, exhalamos, relajamos todas las zonas de tensión, inhalo, reviso mis zonas tensas, exhalo, relajo, solo estoy concentrado en mi respiración, poco a poco voy sintiendo como el cuerpo empieza a ceder y empieza a estar más relajado, bajen sus hombros, sus brazos son muy pesados, relajen, solo, concéntrense en su respiración, inhalando, hundiendo el estómago, exhalando, inflando, relajamos, todo está tranquilo, traten de escuchar los latidos de su corazón, concéntrense, y escuchen los latidos de su corazón, sientan como sus latidos son pausados, calmados, y eso me tranquiliza, inhalen, hundan el estómago, exhalen, inflenlo, inhalen, 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 vacíen el estómago, exhalen, inhalen, 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 Solo estamos concentrados en nuestra respiración. Localicen el primer pensamiento que venga a su mente. Identifiquen el primer pensamiento que venga a su mente. Sigan ese pensamiento, no traten de alejarlo, sino sigan ese pensamiento. Vayan a buscar a donde los lleva. No olviden su respiración. Inhalen, vacíen el estómago. Exhalen, inflénlo. Inhalen, vacíen el estómago. Exhalen, inflénlo. Comienzo a sentir mucha calma. Comienzo a sentir mucha paz. Inhalen, vacíenlo. Inhalen, vacíenlo. Y ahora voy a imaginarme que estoy en el medio del océano, estoy flotando en medio del océano y de repente siento que me convierto en una piedra, sientan como empiezan a hundirse en el océano, visualicen como van bajando lentamente en las profundidades del océano, recuerden que solo son espectadores, no pueden interferir en nada de lo que sucede a su alrededor, solo somos espectadores, poco a poco vamos posándonos en el fondo del océano, la piedra, ustedes están en el fondo del océano, visualicen todo lo que hay a su alrededor, recuerden que como una piedra, solo son espectadores, relajen su mente y visualicen su entorno, nuestra visión es periférica, tenemos 360 grados de visión, tranquilicen su respiración y observen lo que hay a su alrededor, solo visualicen como si realmente estuviéramos en el fondo del océano, es posible que comience a sentir la densidad del agua y que el agua comience a balancearme un poco, observo las algas, los corales, los peces que están a mi alrededor, no olviden poner atención en su respiración, inhalamos, hundimos el estómago, exhalamos, lo inflamos, es una respiración muy suave que no interviene con mi entorno, estoy rodeado de agua, de algas, de peces, corales, arrecifes, estoy sentado sobre el fondo del mar, simplemente observando, esto me produce mucha tranquilidad, relajen, revisen su cuerpo, no hay una sola tensión en su cuerpo, solo estoy observando, voy a dar un chasquido con los dedos y cuando vuelvan a escuchar el chasquido, es momento de subir a la superficie, durante este periodo, vamos simplemente a observar lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias. 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 Lentamente, vamos comenzando a flotar, inhalamos, flotamos hacia la superficie, exhalamos, relajamos, relajamos el cuerpo, cada inhalación nos acerca más hacia la superficie. Regreso a la superficie, comienzo a regresar a mi lugar, a donde estoy, comienzo a regresar y comienzo a moverme lentamente en mi lugar. Poco a poco, poco a poco, vamos abriendo los ojos, suavemente, gentilmente. Regresamos. Regresamos a nuestro entorno y relajamos, descansamos nuestro cuerpo. Regresamos. Mis ojos están abiertos. Es posible revisar mi entorno. Estamos de vuelta. Regresamos. Descansamos, relajamos, sentimos esa paz que se siente. Regresamos, golpeamos tres veces las palmas de mis manos. froto las palmas de mis manos y en la posición que estoy si estaba en Sazen estiro mis pies si estoy sentado de igual manera estiro los pies y empiezo a moverlos nuevamente empiezo a agitarlos empiezo a de arriba a abajo los que están en Sazen de arriba a abajo los pies las piernas que golpeen en el piso y comenzamos a masajear lentamente los muslos las rodillas alrededor de la rótula de las rodillas los que estamos de pie hacemos lo mismo bajamos por las espinillas los tobillos presionamos los dedos de los pies movemos los pies nos levantamos lentamente para los que estaban en Sazen suavemente levanten estiren su cuerpo comiencen a balancearse de uno hacia el otro lado lentamente comenzamos a girar los brazos suave relajado sin esfuerzo entrelazamos los brazos y comenzamos a girarlos las manos y comenzamos a girar los brazos las muñecas comiencen a girar sus muñecas giren las muñecas giren hacia el otro lado pasen la mano derecha al frente y empiecen de atrás hacia adelante ahora la mano izquierda y ahora hacemos como una serpiente bajamos el codo bajamos el codo derecho empujamos y empezamos a hacer este movimiento y luego al revés bajamos el codo izquierdo y empujamos el otro lado relajamos bajamos bajamos las manos lentamente sentimos el hormigueo en la yema de nuestros dedos como va subiendo hacia los hombros relajamos llevamos las manos al dantien relajamos 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 ok esta fue una ligera meditación siempre para nosotros va a ser importante estar trabajando con nuestro interior con nuestro con nuestro yo interno ir hacia adentro de nosotros las meditaciones generalmente van hacia hacia nuestro interior y y entonces esta es la la pregunta maravillosa generalmente la gente pregunta digo no es una respuesta mía la que voy a dar es lo que respondió un gran maestro este cuando le preguntaron que bueno y la meditación para que que ganamos con meditar y sin titubear el maestro el sabio contestó no no ganamos nada en la meditación no en la meditación no ganamos nada perdemos perdemos el miedo perdemos el miedo a la muerte perdemos las frustraciones perdemos el insomnio perdemos eh todas esas cosas que nos que nos que nos traban las perdemos ese es el objetivo de la de la meditación y es algo que nos va a proporcionar una tranquilidad y una serenidad y lo que con lo que yo definiría a las prácticas internas eh que es la tolerancia vamos a empezar a convertir a volvernos más tolerantes a a recibir de mejor manera lo que lo que nos sucede lo que sucede en nuestro entorno entonces yo sugiero esta fue la primera meditación que hicimos durante nuestra eh en nuestro cuarentena bueno ya es como sextena o quien sabe que que cuantos números van ya este sin embargo vamos a repetir vamos a hacer otra otra diferente esta fue esta fue una una eh meditación de eh contemplación eh también me gustaría mucho hacer con ustedes una meditación de enraizamiento para trabajar con la raíz del cuerpo para sentirnos más firmes en el piso para tomar más seguridad a la hora de estar de pie este obviamente no la vamos a hacer hoy esa la vamos a dejar para para no sé unos una semana unas dos semanas ustedes me irán diciendo también estoy muy interesado en eh hablar de uno de los temas muy importantes del Shikung que se llaman los tres tesoros que habla precisamente de los tres dantienes el dantien inferior el dantien medio y el dantien superior que es el tercer ojo tenemos los tres dantienes son tres refinadores de energía tres lugares donde se se sintetiza donde se se trabaja con la energía para hacerla más sutil y que y que sea más benéfica para nuestros órganos y primero tenemos la energía yin que es la 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 energía con la que nacemos con la que eh nos otorgaron nuestros papás la que eh tomamos de la tierra una energía muy burda que comienzo a procesar en el en el en el dantien inferior esa energía conforme la voy procesando conforme voy volviéndome eh constante en mi práctica entonces empieza a refinarse y sube y se empieza a convertir en una energía chi que es este este aliento de vida este chi que envuelve a todo el universo empiezo a a sintetizarla y a y a y a concebirla la energía chi para lograr este también sintetizarla a base de la práctica y viene hacia la hacia el tercer ojo hacia este triángulo que hace la pituitaria la eh lineal y el y el tercer ojo este a a a sintetizarla un poquito más y a convertirla en el espíritu en la energía más sutil que podemos que podemos concebir y pero ese 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 proceso no se termina ahí sino que seguimos sintetizando la 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 energía la el espíritu para vaciarlo para para lograr este alcanzar el vacío absoluto y quienes lo logran quienes pueden lograrlo entonces están tan vacíos que pueden albergar que pueden recibir al universo y entonces se vuelven uno con el universo que ese es el objetivo de los grandes de los grandes maestros es una es un objetivo bastante este ambicioso bastante eh como les digo este es que es una ambición sin ambición pero es es muy eh eh y es realmente cuando es realmente cuando estamos en contacto y cuando empezamos a tener sensibilidad acerca de lo que sucede en nuestro entorno ese sería nuestro objetivo final pero no se asusten no tiene que llegar hasta allá este nosotros simplemente podemos trabajar con nuestros ejercicios con los ejercicios que hemos estado haciendo para mantener la salud para mantenernos sanos para entender que nuestros órganos que cada uno de nuestros órganos está diseñado para vivir por lo menos 150 180 años este la ciencia apenas ha llegado a 70 y dicen que ya es maravilloso porque ya aumentó nuestro periodo de vida bueno todavía nuestros órganos están diseñados para eh para vivir más si nosotros los cuidamos si nosotros les damos el mantenimiento este recuerden que para los chinos para la industria inclusive para la industria cosmética hasta este Nivea sacó un anuncio de este que para 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 los chinos la para los orientales el envejecimiento no es un proceso natural no es un proceso es una enfermedad no es un proceso natural este mis órganos mientras yo los tenga bien atendidos mis articulaciones no van a no no va a pasar el tiempo pero no se van a deteriorar no es que por la vejez ay es que este me duele la rodilla pues si pero son los años no 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 tendrían que ser mientras yo mantenga el movimiento en uso mis articulaciones mis órganos los mantenga atendidos entonces van a estar en muy buen estado y eso lo hemos visto con varios personajes que viven hasta 130 140 años el año pasado se murió alguien de 185 este entonces bueno vamos a vamos a hacer un poco vamos a hacer solamente un poco de 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 chikung vamos a hacer un chikung muy suave y para este chikung voy a colocar voy a colocar mi mano en el dan tien bajo o sea tres dedos abajo del ombligo cuatro para las mujeres y la otra mano en el dan tien medio en el centro del pecho simulando tomar una esfera una gran esfera como si tu trajera una pelota entre entre mis manos si tomo tomo mi esfera ligeramente separado de mi cuerpo no está aquí si no está tampoco estoy así tampoco estoy así si no estoy eh y tomando la esfera voy a cambiar mi peso voy a flexionar mi rodilla izquierda y voy a empezar a girar mi cuerpo al mismo tiempo que mi mano empieza mi meñique empieza a ir hacia el cielo giro y mi meñique gira y trato de alcanzar algo atrás hago un estiramiento regreso al centro del de mi centro mi peso está en los dos pies invierto las manos cambio mi peso hacia la derecha giro mi meñique hacia el cielo trato de alcanzar algo atrás regreso cambio cambio mi peso giro regreso giro mi esfera cambio mi peso giro giren con su vista traten de verlo más atrás que puedan cambian su peso giren y mucho cuidado de no inclinarse al girar mi cuerpo mantiene la vertical simplemente flexiono la rodilla eso no hace que caiga mi cuerpo simplemente flexiono la rodilla y giro mi cuerpo regreso al centro cambio mi peso invierto la esfera giro relajo llevo mis manos al dantien siento un poco la conexión entre el dantien y la palma de mis manos y voy a dejar que las manos caigan voy a inhalar con las manos las palmas de las manos viendo hacia arriba hasta llegar a mi cara cuando llegan a mi cara las caras empiezan a girar hacia el cielo hago un ligero estiramiento no es como en sostener el cielo bueno esto también es sostener el cielo pero aquí no vamos no vamos a tratar de llegar al cielo simplemente levantamos los hombros separamos las articulaciones un poco y luego bajamos no hagan mucho esfuerzo lo que sí es recuerden inhalamos vamos hacia la punta de los pies exhalamos metemos el coxis vamos hacia los talones entonces inhalo voy hacia la punta de mis pies exhalo meto mi coxis uno más suave sin mucho esfuerzo ok ahora voy a ir otra vez hacia la punta de mis pies y voy a cruzar mis brazos voy a poner en X mis brazos mientras voy hacia la punta de los pies subo mis codos abro mis brazos meto mi coxis y me siento en mis talones voy hacia la punta de los pies cierro cruzo mis brazos levanto los codos abro meto mi coxis extiendo extiendo mis brazos mis brazos se extienden hasta aquí hasta aquí perdón hasta aquí no traten de abrir más solamente como si estuvieran abrazando una gran pelota digo así se me caería la pelota tengo que tener los brazos enfrente de mi cuerpo y luego bajo voy hacia la punta de los pies cruzo mis brazos levanto los codos abro bajo mis brazos voy hacia la punta de mis pies cruzo los brazos levanto mis codos extiendo y voy voy metiendo metiendo mi coxis y sentándome suave lentamente repito inhalo inhalo meto mi coxis flexiono mis rodillas exhalo inhalo meto mi coxis me siento exhalo inhalo exhalo 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 relajo ahora fíjense por favor igual vamos a ir hacia la punta de los pies mientras llevo la energía hacia el chi lo llevo hacia la palma de mi mano de mi mano izquierda esta es mi mano izquierda esta esta es mi mano izquierda a lo mejor ustedes están levantando la derecha entonces lleven su energía hacia la derecha sin estirar las articulaciones un movimiento muy en cuanto apenas se levanta el hombro sin esfuerzo sin ningún esfuerzo y siento como la energía sube hasta la palma de mi mano exhalo meto mi coxis flexiono mis rodillas dejo que rebote la energía en el piso y luego la tomo con la mano derecha y empiezo y empiezo a subir voy hacia la punta de mis pies y siento como la energía sube hacia la palma de mi mano derecha hacia esta dejo caer la energía rebota en el piso la tomo con mi mano izquierda y comienza a subir lentamente bajo subo subo sin estirar las articulaciones es un movimiento muy suave muy sutil básicamente estamos trabajando con el coxis yendo hacia el frente y luego regresando a los talones y metiendo el coxis voy hacia el frente meto mi coxis y bajo eso es lo que estoy haciendo cada que aquí voy hacia el frente aquí meto mi coxis voy hacia el frente meto mi coxis y relajamos cerramos tomando el chi de alrededor y regresándolo hacia nuestro también estoy con el peso en el centro de mis pies recuerden pies separados al ancho de los hombros no se sorprendan con sus pies en esta posición no se sorprendan con sus pies en esta posición regresen las puntas a ver hacia el frente y ahora ahora vamos a flexionar ligeramente flexionar las rodillas el coxis hacia el frente estiro mi espalda dejo caer mis hombros los enconcho los codos los giro hacia atrás mi mentón retraído y dejo que floten las manos hasta la altura de mi cintura ahora con mi cadera empiezo a dibujar ochos en el piso solamente se mueve mi cadera los brazos solo son el pincel los brazos no se mueven la cadera es la que está dibujando ochos y lo hacemos lentamente imaginamos que mis manos están en la superficie del agua y estoy dibujando los ochos cada que giro mi cadera echo hacia adelante la cresta ilíaca luego la echo hacia atrás y voy haciendo ochos con la cadera cambio de dirección giramos hacia el otro lado suavemente imaginen que van rozando la superficie del agua y están dibujando ochos en las palmas de sus manos y regresamos al centro bajamos lentamente las manos sientan ese hormigueo en la yema de sus dedos recogemos el chi de alrededor lo llevamos hacia nuestro dantia de mi posición de mi posición voy a abrir al doble del ancho de los hombros acuérdense recogemos el pie abrimos y nos ponemos en posición de caballo revisen bien que su espalda esté recta no estén así metan su coxis para enderezar su espalda flexionen las rodillas empuñamos suavemente acuérdense primero las falanges luego empuñamos abro mi pecho llevo mi puño al centro de mi de mi pecho fíjense no está así está así lanzo suavemente un golpe no estiro completa no estiro completamente sino que dejo una reserva en mi puño abro mi mano como si dijera Dios vuelvo a empuñar y recojo llevo mi puño al centro lanzo suavemente un golpe como si dijera Dios abro y recojo suave sin esfuerzo continúen continúen voy a ver cómo vamos de tiempo porque luego me paso efectivamente faltan dos minutos para terminar y recogemos el pie izquierdo mantenemos el ancho de los hombros relajamos ok ahora vamos a colocar las manos a mis costados este mucho cuidado con este cada quien a su ritmo acuérdense de no forzarse cada quien a su ritmo cada quien a su ritmo va a ir inhalando voy a inhalar y voy a exhalar por la nariz digo perdón inhalo por la nariz exhalo por la boca de las pocas veces que lo hacemos oigan los latidos de su corazón traten de regular de empatar de hacer que igual que los latidos del corazón igual mi respiración sobre mis talones las yemas de mis dedos se están apuntando hacia abajo y voy a tratar de tocar con las yemas de mis dedos con las puntas de mis dedos el piso a mi ritmo nadie lo haga más el más lento ni más rápido comenzamos a flexionar lento tocamos el piso su respiración está al mismo ritmo que su corazón empezamos a levantarnos bajamos de nuevo una vez más y recogemos la energía la bajamos al rantien ok esta fue la clase de hoy coméntenme si quieren que platiquemos sobre los tres tesoros en un viernes acuérdense que los viernes es el día que nos acomoda o un sábado podría ser un sábado también por la tarde ustedes sugiéranmelo en el chat si se les antoja esta fue la clase de hoy yo espero que después de esta meditación de esta ligera meditación tengan un mejor día el día de hoy van a ver como yo espero que cambie dramáticamente no dramáticamente para bien este el día el día de hoy por esta tranquilidad que nos proporciona el estar con nosotros mismos ok inhalamos exhalamos comenten por favor muchas gracias comenten pongan en el chat que les gustó que no les gustó que necesitamos cambiar que necesitamos mejorar este recuerden que después de la clase el video se queda grabado en el facebook y también para los que lo están viendo por el zoom también lo zoom como en media hora lo subo a youtube también está en youtube en el camino el canal se llama el camino del agua este ahí también pueden pueden encontrar los videos todas las clases que hemos dado hasta la de hoy están en youtube si ustedes quieren este revisar alguna clase que quedó pendiente pero si no es necesario eso si ustedes comentan y me lo hacen saber entonces yo puedo aclararles cualquier duda que tengan este vamos a ver quién está conectado vamos a permítanme déjame voltear la cámara aquí ahora sí estoy muy emocionado por la meditación Leti gracias Silvita qué pasó lástima por qué no se escucha bien cómo creen está muy fuerte la música eso sí fue felicidad muchas gracias este peter salto saludos Leticia tú puedes silenciar a los participantes pues traté de hacerlo creo que lo logré Silvia qué gusto que te quedaste a verme un ratito Rodrigo ojalá y les haya gustado Margarita gracias por lo de deliciosa meditación Karina Castañeda hace años que no te conectabas qué gusto saludos Patricia Elizabeth respiración igual a la meditación no entendí si fue pregunta afirmación si es igual que como practicamos generalmente siempre utilizamos la respiración de tortuga la inversa la ventricular inversa prenatal se llama ventricular inversa búsquela en google sí que iniciaré un día diferente dice Silvita Félix Santiago Cubas gracias gracias a ti por conectarte yo también me encantó la meditación gracias Leti Antonio cómo estás ya está en proceso tu volante Toño Toño va a hablarnos en el 27 el miércoles 27 en una conferencia que damos en un centro cultural aquí en Guadalajara que se llama Los Arrayanes va a dar una conferencia muy interesante de los tres tesoros precisamente desde la visión de la medicina tradicional china él es el representante de la secta de Gudan Pai de Gudan lo vamos a transmitir en vivo estén atentos eso va a ser a las 8 de la noche de México a las 8 de la noche ya lo postearé con más formalidad el miércoles 27 de mayo qué barbaridad en el Luciano vieron el recuerdo de mi maestra en natación Luz Clara Martínez un homenaje para ella gusto saludarte Lalo igual Karina vi la clase y empezada pero qué bueno que tienes el canal de YouTube para completar sus clases Patricia Elizabeth inversa gracias gracias a ustedes gracias a ustedes recuerden háganme preguntas háganme sugerencias y esperamos acá si tenemos comentarios acá en el en el zoom por favor este con el micrófono este y recuerden si quieren que hagamos la meditación digo si quieren que hagamos la plática creo que me quedaría mejor el sábado porque el sábado si puede estar Lulú el viernes no podemos hacer una plática sobre los tres tesoros Lulú tiene muchas aportaciones muy interesantes la maestra Lulú que no nos ha tocado escucharla entonces también sería bueno nada más háganmelo saber si es este sábado o el sábado siguiente con gusto con gusto lo haremos les agradezco mucho su presencia muchas gracias por su permanencia este acuérdense hoy en la noche vamos a repasar los cinco animales ahora sí ya por el canal del camino del agua porque lo estaba transmitiendo desde mi canal del personal erróneamente pero ahora sí desde mi canal cinco animales mañana no tenemos clase hasta el hasta el martes muchas gracias muchas gracias este finalizo no se no se